Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Como muchos otros países, el dinamismo se ha debido principalmente al consumo y al crecimiento de los servicios. La construcción, la manufactura y la producción de electricidad, gas y agua han mantenido un crecimiento de entre 2 y casi 3%, pero la minería se ha contraído fuertemente por la caída en la producción de Pemex. Al final, la producción industrial y la inversión han permanecido prácticamente estancadas, pero las exportaciones no petroleras, ahora en peligro, han mantenido el dinamismo. Poco más de dos años lleva la inflación en México de cerca de 3%, justo en el rango objetivo de Banco de México. Las remesas se han recuperado a los niveles anteriores a la crisis hipotecaria con la ayuda del tipo de cambio. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.